Bueno, el principal motivo de esta conferencia es para expresar nuestra posición, nuestra visión y una serie de opiniones y de reflexiones que tenemos en relación a la obra del Baqueano. Bueno, aquí nos acompañan parte del equipo de la Cámara, del directorio, gente que está, por supuesto, comprometida con la institución, con el bien común y, por supuesto, con el desarrollo. Bueno, como saben, la Cámara ha estado durante mucho tiempo muy activa en estas cuestiones de desarrollo, como decía recién. Nuestra Cámara, además de representar a los sectores productivos y estar atentos a los reclamos de nuestros socios y de nuestras empresas, siempre ha tenido una visión estratégica, podríamos decir, porque, bueno, la realidad es que la Cámara siempre ha tenido su carpeta de proyectos y muchas de las obras que podemos ver en San Rafael y otras que todavía no se están concretando y otras que están en ejecución, bueno, han sido también gestiones y reclamos de la Cámara. Así que, bueno, en este sentido, ya metiéndonos en el tema que nos convoca hoy, toda esta historia que venimos hace tiempo conversando y participando en relación a los fondos de Portesuelos del Viento, bueno, nos traen de vuelta, nos convocan y, como decía recién, la idea es expresar un par de opiniones y reflexiones en el tema, dada la situación que estamos atravesando y las noticias que son de público conocimiento en relación a esta obra. Bueno, primero que todo recordar que en el año 2010 nuestra Cámara comenzó un proceso, en realidad inició un amparo judicial, ¿verdad?, con una medida, un pedido de una medida cautelar justamente para que no se prorroguen los beneficios de la promoción industrial, recordemos que el decreto 699 de ese mismo año pretendía prorrogar por 30 años más los beneficios a las provincias vecinas a Mendoza de la promoción industrial. Bueno, la Cámara estuvo muy activa y presentamos este recurso de amparo, inclusive se llegó a instancias de la Corte Suprema de la Nación. Y, bueno, la realidad es que todo este accionar de la Cámara sirvió para que exista este arreglo extrajudicial que hubo en ese momento para que se comience con la obra, en este caso, de Portesuelo del Viento. Ya he sabido lo que ha sucedido, lo hemos manifestado en muchas oportunidades, por estas cuestiones relacionadas en el Comité Interjudiccional del Río Colorado, que es el Coirco, no se pudo avanzar con esta obra, era una mega obra realmente muy importante para, por supuesto, para Mendoza y para el sur mendocino. Y, bueno, en este caso, el Gobierno Provincial, atendiendo, entendemos bien, los reclamos de la Cámara y de toda la región sur de la provincia, optó por utilizar estos fondos de Portesuelo en la construcción del Baquiano. Bueno, esto se anunció el año pasado, en fechas cercanas al almuerzo de las Fuerzas Vivas, como todos recordarán. Bueno, y empezamos con todo este proceso de estudios de impacto ambiental. El Ministro de Economía estuvo hace unos días aquí en esta institución, dando algunas precisiones del proyecto y en qué etapa nos encontramos en este momento. Por lo tanto, estamos como Cámara y como región expectantes de esta obra, porque la realidad es que no existen obras de este tipo, de esta envergadura en el país, se están llevando adelante muy pocas, y que se haga realmente en Mendoza y principalmente en el sur de la provincia es muy importante. Esto conectándolo con este trabajo de la Cámara, nosotros siempre hemos reclamado que se hagan obras en el sur de la provincia, siempre hemos tenido esta mirada federal y atendiendo este subdesarrollo que experimentó el sur de la provincia, entendemos que esto viene a mitigar y a compensar todo esta diferencia que hemos tenido, este desbalance en el crecimiento que ha tenido el norte de la provincia con el sur. Por lo tanto, esta obra es bienvenida, digamos. Como lo era Portezuelo y como también lo es el trasvase del río Grande de la Tuelo, una obra que también entendemos que se debe continuar con esto. De hecho, hemos pedido también al gobierno provincial que se presente el proyecto ejecutivo y que se vaya al Coirco con esta obra para que esto se lleve adelante, porque es de vital importancia para todo el desarrollo del sur. En la actualidad, bueno, estamos ante un reclamo judicial, como es costumbre ya se podría decir de La Pampa, la realidad es que entendemos de esta Cámara, ya es como un lema provincial, atacar a Mendoza en un reclamo que en este caso entendemos de esta Cámara que no tiene ningún sentido, esto realmente no tiene ni pies ni cabeza, empezar un reclamo judicial argumentando que se realicen estudios de pacto inmental donde se va a hacer una obra que está comprendida entre dos diques ya preexistentes, no altera el curso del agua bajo ningún motivo y por lo tanto nosotros decimos, ya hemos llegado a un nivel de decir qué le pasa a La Pampa que ataca permanentemente a Mendoza. En este sentido también nosotros queremos llamar a la responsabilidad de los dirigentes. Hablo del oficialismo y también de la oposición de La Pampa, porque la realidad es que siempre están atacando a Mendoza y están generando un problema donde realmente no lo hay. Esto no tiene sentido como decíamos recién, están generando un problema sin sentido con un reclamo que no tiene absolutamente ni pies ni cabeza como decíamos recién. Por lo tanto, nosotros como Cámara y como lo hicimos antes cuando se presentó ese recurso de amparo, defendiendo los intereses de Mendoza, por supuesto, la Cámara está a disposición y de hecho estamos estudiando también justamente para defender el desarrollo. La Cámara nuestra siempre se ha ocupado de estos temas estratégicos y aquí tenemos la oportunidad de compensar todo este daño y realmente nosotros vamos a actuar con firmeza y lo decimos también en este tono que la Cámara está a disposición para defender la obra. Por último, también solicitar la colaboración y el consenso, se podría decir, de todo el arco político. Por supuesto, de los responsables de llevar adelante esta obra, en este caso el gobierno provincial, pero también de todo el arco político. Esto hay que entender que es una obra que es vital para Mendoza. Esto es un proyecto muy importante. Se logró un acuerdo muy, se podría decir, es para destacar lo que se ha logrado con Camesa, la venta de energía de lo que va a generar la obra le va a permitir a Mendoza que ingresen recursos para seguir generando obras de esta envergadura o todas las que hagan falta en materia hídrica en la provincia. Y es un proyecto que lo tenemos ahí por licitarse y aparecen estos palos en la rueda que realmente a nosotros nos preocupa, nos ocupa, por supuesto, y lo vamos a defender como lo hemos dicho. También el gobierno nacional ha dado señales que esto es prioritario también, porque lo ha incluido dentro del Plan Hidroeléctrico Nacional, ahí se encuentran muchas obras, y el baqueano está ranqueado ahí arriba. Por lo tanto, entendemos también que el gobierno nacional va a acceder y vamos a continuar con este proceso licitatorio. También hemos solicitado, y en el contacto permanente que tenemos con el gobierno provincial, que se aceleren los tiempos de esta licitación. El año pasado, cuando se anunció la obra, en enero y febrero ya íbamos a tener novedades en cuanto al proceso licitatorio. Previo a esto, se encuentra, hay que hacer un dictamen de impacto ambiental. En este momento, nos informaba el Ministro que se está haciendo. Y bueno, próximamente vamos a tener novedades al respecto. Bueno, y como se dijo antes, esta obra es de vital importancia para el sur de Mendoza. Aquí tenemos que compensar las catastróficas consecuencias que tuvo la promoción industrial. Esto lo podemos ver, lo hemos dicho muchas veces. En la región sur de la provincia de Mendoza, teníamos cerca del 45% del producto geográfico. Eso es lo que representaba nuestra economía dentro de la provincia. Ya apenas tenemos el 18%. Lo cual, eso realmente nos preocupa, nos ocupa. Por supuesto que esta obra no va a solucionar este peso que tenemos en la economía, pero de alguna manera viene a compensar porque aquí se va a generar un polo turístico muy importante con el Cañón del Diamante, otra obra que está en carpeta de la Cámara durante mucho tiempo. Y ahora también tenemos con esta obra esta oportunidad de desarrollarlo, ¿verdad? Por lo tanto, bueno, el mensaje es ese. La Cámara está preocupada y ocupada, por supuesto, del tema. Está a disposición para defender la obra para San Rafael, para la región sur y también pedir esta responsabilidad a los dirigentes de La Pampa porque entendemos que este reclamo no hace más que crear una grieta. Realmente quieren enfrentar a dos provincias, a dos pueblos con argumentos y con medidas judiciales que realmente no tienen sentido y generan este ruido justamente para frenar la obra y frenar el desarrollo de Mendoza. Gracias. ¿Hubo que en este periodo se ha juntado con otras cámaras? ¿Han pedido la colaboración de los que lo escuchen los intendentes, los legisladores y nacionales? ¿Han pedido por ahí más fuerte? ¿Han pedido de algún modo? Estamos permanentemente en contacto con legisladores, por supuesto con el gobierno provincial y también con las cámaras. Nosotros, ustedes recordarán, hace tiempo estamos en permanentemente contacto con las cámaras de Alvear y de Malargue porque, bueno, entendemos que estos fondos son del sur de la provincia de Mendoza, Portesuelo es una obra que iba a estar en el sur y tampoco hay que abandonarlo. Bueno, nosotros lo hemos dicho muchas veces, la obra de Portesuelo hay una variante que se puede realizar y también la obra complementaria que es el trasvase del río Grande de la Tuelo también tiene que estar. Así que, bueno, es empujar, hay que ver qué dice la justicia porque la Pampa ha presentado este recurso, todavía la justicia no se ha expresado, pero bueno, ya la Pampa ya tiene experiencia en estas cuestiones, hay una obra en San Juan que es el tambolar, que han pedido, argumentando la misma situación de que se genere el impacto ambiental, digamos el estudio del impacto ambiental, la realidad es que no ha habido lugar a eso y la obra se ha seguido a su curso, esperemos que aquí ocurra lo mismo.